¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Yami, bienvenidos a FemLife y el día de hoy les traigo una receta súper facilita y es lo que cené el día de hoy. Son unas tostadas deliciosas de atún, pero si quieren ver cómo se hace, simplemente continúen con el video. Para empezar vamos a necesitar una lata de atún en agua previamente escurrida. Tres hojas de lechuga, unas ramitas de cilantro al gusto, medio tomate, tres o cuatro rebanadas de cebolla, un pedacito pequeño de pepino, medio aguacate, un limón y tostadas de maíz. Y para prepararlo es súper fácil, lo primero que tenemos que hacer será picar la lechuga finamente. También el cilantro. El tomate lo vamos a cortar en cuadritos pequeños, igual que la cebolla. Y el pepino yo lo voy a pelar y quitarle las semillas. Esto es simplemente gusto personal porque a mí me cae pesado, pero si ustedes no, lo pueden dejar con la cáscara y las semillas, es más nutritivo. Y vamos a preparar el aguacate. Yo simplemente lo que hice fue sacar toda la pulpa del aguacate y le puse tantita sal para darle un poquito de sabor y lo machacé con un tenedor a modo de guacamole y es todo lo que hice con él. Para terminar con la ensalada de atún, lo que vamos a hacer será colocar todos los ingredientes en un recipiente, colocar también el atún y el jugo de limón. Yo ya no le puse sal porque para mí ya la sal que trae el atún es suficiente, pero si ustedes gustan le pueden aplicar un poquito. Y para prepararlo es súper sencillo, lo único que vamos a hacer será untar las tostadas con el guacamole que hicimos y ponerles la ensalada encima. Son súper facilitas de hacer y para una cena rápida están riquísimas. Y bueno, espero que el video les haya gustado, pero sobre todo que les sirva. Les recuerdo que Maggi sube videos los lunes, Carla los viernes y yo cada miércoles. Y si son nuevos en el canal los invitamos a que se suscriban. Y bueno, por mi parte es todo. Espero que estén muy muy bien. Les mando muchísimos besos. Bye! Chau!